Lo que pienso de las papas de checkers y rallis, pienso que son como frituras sazonadas, ¿me entiendes? Y puedes llevarte cualquier tamaño por un dólar. Son buenas papas, no puedes comer solo una, ¿me entiendes? Y estas, me las comeré en hilerita. Checkers y rallis, los comelones sabemos de ofertas.